¿Cuál es la amenaza blanca para el cáncer? ¿Cómo está? Se salió el Dr. José Cabala, médico cirujano-oncólogo digestivo y especialista en oncología integrativa. Soy el único médico cirujano-oncólogo certificado del Institute for Interactive Nutrition en Nueva York, en Estados Unidos. Actualmente se conoce que una de las principales causas que predispone a cáncer es la inflamación celular. Existe un grupo conocido de alimentos llamados la amenaza blanca. Estos tipos de alimentos producen inflamación crónica a nivel celular y a lo largo pueden predisponer a cáncer y a otras enfermedades degenerativas. ¿Pero cuáles son los alimentos que encabezan esta lista? Anota, son los siguientes. Número 1. El azúcar. Número 2. Las harinas y las pastas blancas. Número 3. El arroz blanco. Número 4. La leche y los derivados. Número 5. La sal. Y número 6. El pan blanco. Recuerda evitar o si puedes reemplazar estos alimentos por alimentos que no sean blancos ni procesados. Acuérdate, todo tipo de alimento blanco y procesado es una amenaza y puede poner en riesgo tu salud. Si quieres conocer más sobre cómo puedes prevenir cáncer a través de cambios en tu alimentación y suplementación con compuestos naturales, síguenos para más videos. Gracias.